Los narcos aprovechan la crisis migratoria. El desvío de policía provoca un repunte del tráfico. Crisis migratoria, menos efectivos en el campo de Gibraltar y más narcolanchas. El mundo cero comentarios comentará a plena luz del día, frente a los bañistas en la playa o pasando al lado de embarcaciones de recreo y surfistas. Los narcotraficantes del campo de Gibraltar, especialmente los de la línea de la Concepción, llevan semanas desembarcando droga a la vista de todos, sin esconderse y actuando como si tuvieran total impunidad. Es el resultado, según denuncian los principales sindicatos y organizaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de la ausencia de efectivos para perseguir el tráfico de drogas. Los que había en la zona, aseguran, han sido destinados a atender a los inmigrantes que no paran de llegar a las costas en centros como el instalado en el muelle de Grinavis, en San Roque, donde el gobierno central ha instalado un centro de estancia temporal para extranjeros ante la avalancha de pateras. Los agentes del cuerpo nacional de policía que hasta hace unas semanas patrullaban las calles de la línea están ahora, al menos una buena parte, en destinos como Grinavis. Incluidos los agentes de refuerzo de la UPR llegados desde Madrid para luchar contra el narcotráfico. Y lo mismo sucede con los guardias civiles. En consecuencia, a principios de esta semana se detectaron hasta cinco desembarcos distintos pero próximos de fardos de droga en el municipio fronterizo con Gibraltar. Todos ellos en la zona conocida como San Bernardo, muy cerca del barrio y la playa de la Atunara, el feudo de los traficantes. Los desembarcos, explicaron fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, tuvieron lugar en apenas una hora y media y en pleno día. Incluso hasta los narcotraficantes llegaron a cortar una carretera de acceso para evitar la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los refuerzos anunciados tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional, dicen estos representantes, no han llegado a pesar de los anuncios reiterados por los ministros Juan Ignacio Zoido, primero, y Fernando Grande Marlaska después. Poco, añaden estas fuentes, han cambiado las cosas con respecto a los meses anteriores. Si acaso están peor porque, critican, ahora hay incluso menos efectivos, algo en lo que coincide el Sindicato Unificado de Policía, SUB. Un portavoz del SUB destacó como en la línea de la Concepción hay noches en las que solo un coche patrulla mientras en Algeciras quedan dos de los tres que había. Los restantes están en Crinavis. La reducción de la presión policial también se ha traducido en nuevos episodios de violencia contra los agentes como la embestida hace solo unos días a un coche de la Guardia Civil en la línea que iba detrás de un alijo. El coche que arrolló a los guardias, que colisionó de frente con el patrullero, iba cargado con 25 garrafas de combustible de los narcos. Pese a las denuncias sindicales, el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis calificó de «leyenda urbana» que se desatienda a la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, apuntó que el buen trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha permitido, solo hasta el mes de mayo, incautar más de 12.000 toneladas de cocaína y 104.000 de hachís. La guerra contra el narcotráfico ha sido y va a seguir siendo total. Apuntó, asimismo, al incremento de recursos humanos hasta cubrir el total del catálogo de puestos tanto de la policía como de la Guardia Civil. Actualmente el del cuerpo policial está al 80%, que puede interesar relacionados. Actualmente el nuestro ámbito de funcionario driven a Overbody PerspicAMP tv. Actualmente el nuestro ámbito corporal, que sí muestran las claras contra el уч Caviezo Metallicismo en walls. Actualmente la Green Bankers el cuerpoаватьula con la Guardia Civil y Carica Civil. Actualmente el no debe extranzas contra el otro task... Actualmente el cuerpo que precisamente el cuerpo ha sidoankiker el al normativo.